Señoras y señores saben muchas veces hemos escuchado a personas diciendo que tener hijos a una edad muy avanzada puede ser peligroso hay muchas personas que creen que si una persona ya de una edad mayor tiene hijos podría afectar al bebé pues bueno señoras y señores déjenme contarles un estudio reveló que los bebés de padres mayores podrían tener más riesgos al nacer como convulsiones o bajo peso un análisis realizado por la universidad de stanford california mostró que la salud de un bebé al nacer está vinculada con la edad del padre en el estudio se consideraron los datos de 40.5 millones de nacimientos ocurridos en eeuu durante la última década obtenidos del centro nacional de estadística de salud y de los centros para el control y prevención de enfermedades tendemos a considerar los factores maternos al evaluar los riesgos de nacimientos asociados pero este estudio muestra que tener un bebé sano es un deporte en equipo y la edad del padre también contribuye a la salud del bebé comentó michel heisenberg autor principal del estudio el análisis de datos arrojó que los bebés de papás de edad paterna avanzada a partir de los 35 años de edad corren más riesgos de presentar complicaciones como convulsiones bajo peso al nacer o necesidad de asistencia de aire tras el alumbramiento este riesgo se presenta porque a partir de los 35 años de edad el adn del esperma de un hombre presenta dos nuevas mutaciones por cada año de envejecimiento hombres mayores de 45 años presentan 14% más de posibilidades de tener un bebé prematuro los mayores de 50 años tienen un riesgo del 28 por ciento de que sus hijos requieran atención en la unidad de cuidados intensivos en otras palabras cuanto mayor es el padre más son los riesgos sin embargo señalan que los datos no deben provocar cambios drásticos en los planes de vida de los futuros padres pues dichos riesgos son relativamente bajos un dato que sorprendió a heisenberg y su equipo fue la correlación entre la edad avanzada del padre y la posibilidad de que la madre presente diabetes en su embarazo las parejas de hombres con 45 años o más tuvieron un 28 por ciento de posibilidades de tener diabetes gestacional en contraste con aquellas cuyo compañeros tienen 25 a 34 años además de la edad del padre y la salud del bebé en el estudio se tomaron en cuenta otros parámetros como el nivel educativo antecedentes de tabaquismo raza acceso a la sanidad edad de la madre y estado civil pues ahí está señoras y señores esto no debe de alterar los cambios que tú tienes pues para tener un bebé sin embargo son cosas que tienes que tener muy pero muy en cuenta pero bueno déjame saber lo que opinas acerca de este tema déjame tu opinión en la caja de los comentarios recuerda suscribirte activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo en la pantalla te estarán apareciendo mis redes sociales para mantener una comunicación más cercana entre tú y yo mi nombre es samuel santiago esto es sin pelos en la lengua hasta el próximo vídeo suscríbete al canal suscríbete al canal